Me hice todo el corazón, concentré pensando en ti Volaban las palomas del milagro y escuché a dulce bien lo que escribí Era en una playa de mi tierra tan querida, a la orilla del mar Era que ahí estabas celebrándose una tira debajo de un mal mar Era que estabas preciosa con el color de rosa de tu traje sencillo y sin igual Era que eras novia mía y que yo te sentía nerviosa entre mis brazos suspirar Era que todo fue un sueño, pero logré mi empeño porque te pude besar Yo tuve un sueño feliz, quise hacerlo una canción Y mi guitarra cogí Puse todo el corazón, concentré pensando en ti Volaban las palomas del milagro y escuché a dulce bien lo que escribí Era en una playa de mi tierra tan querida, a la orilla del mar